Escúchame, esta forma de generar ingresos la has tenido enfrente de ti durante mucho tiempo y es momento que tomes acción. Para explicarte el sistema a detalle, primero quiero que pienses en tu creador de contenido favorito. Te voy a dar 5 segundos para que te tomes el tiempo de pensar solamente en uno. Yo te puedo asegurar que tu creador de contenido favorito aplica un sistema muy parecido a este de aquí. Y te lo voy a explicar rápidamente para que podamos estar en la misma línea. Aquí está tu creador de contenido que decidió usar esas herramientas que se llaman redes sociales para de alguna manera multiplicarse y poder ayudar a mucha gente de forma masiva en base a sus habilidades. Como consecuencia, como puedes ver aquí, te estoy presentando solamente algunas de las fuentes de ingreso que ha podido generar a partir de ayudar a muchas personas por medio de sus habilidades usando las redes sociales. Que hace el efecto de un espejo que multiplica sus habilidades para que pueda ser visto por muchas personas. Entonces, brindar ayuda de forma masiva te brinda estas oportunidades. Por ejemplo, ofrecer tus servicios, ya sean conferencias, programas, clases, etc. Productos, ya sea de forma física o productos digitales. Estamos hablando de comida, artefactos, perfumes, todo lo que te puedas imaginar a nivel de productos. Y productos digitales que pueden ser plantillas, cursos, programas, piezas de arte digital, etc. El tan conocido ingreso por AdSense o por publicidad. Y también por colaboraciones que le permite también generar una fuente de ingresos por realizar justamente estos acuerdos con sponsors. Ahora, estoy colocando aquí puntos suspensivos porque estoy seguro que hay muchas más fuentes de ingresos que se generan a partir de compartir cualquier habilidad a través de las redes sociales. Porque el efecto es masivo. Seguramente has visto estos videos donde muchos creadores de contenido muestran sus 7, 10, 12, 15 fuentes de ingreso. Y si observas bien, la mayoría coincide básicamente en este sistema. Ellos, de alguna manera, comparten sus habilidades. Ayudan a mucha gente a través de redes sociales que permite este efecto de multiplicación. Que uno, sin usar estas redes sociales, sería un poco más complicado porque tu creador de contenido tendría que tocar puerta por puerta para poder compartir sus habilidades. Ahora, este es el sistema viéndolo ya como objetivo final y a lo que ha llegado tu creador de contenido favorito ya como etapa final. Tu creador de contenido habrá empezado desde cero y justo eso es lo que quiero explicarte a detalle. Y es para que tú también te puedas animar a empezar esta figura. Porque en este mundo actual de redes sociales tienes que tener claro algo. Hay dos grupos, o así es como lo veo yo. El grupo de los que solamente consumen contenido. Y tenemos el otro grupo que son los que consumen contenido pero también crean contenido. Ahora, no estoy diciendo que un grupo sea mejor que el otro. Lo que sí te puedo asegurar es que las personas que se encuentran en el segundo grupo tienen más oportunidades de obtener mayores ingresos comparados con el primer grupo. Ahora, antes de explicarte cómo tú podrías comenzar a diseñar tu propio proyecto personal, la ventaja que tienes es que para comenzar esto no tienes que dejar tu trabajo actual. No te estoy pidiendo que dejes todo lo que tienes y que des un salto de fe para que pruebes este proyecto. Así que por ese lado podríamos decir que no tienes ningún tipo de riesgo. Perfecto, como puedes ver aquí te he puesto la palabra en base a habilidades. Y ahí va mi primera pregunta. ¿Cuáles son tus habilidades más destacadas? Esta pregunta aparentemente es fácil pero es un poco más compleja de lo que parece porque involucra bastante autoconocimiento. Entonces, para eso, para no rayarte mucho con este tema de descubrir tus habilidades, porque estoy seguro que para algunos se les va a ser más complejo que a otros, te voy a presentar una lista de las habilidades más demandadas. Y a partir de aquí tú vas a poder escoger cuáles son las habilidades que son más afines para ti y a partir de ahí ya tener un punto de partida. Si quieres leer esta parte de detalle puedes darle pausa al video para que puedas ver cuáles son las habilidades más demandadas en la actualidad. Ahora, sé que aún así puede ser complicado así teniendo una lista de habilidades que tú puedas reconocer las tuyas propias y en ese caso te podría recomendar un ejercicio que es que le preguntes a las tres personas que más te conozcan y que te conozcan muy bien, preguntarles cuáles son tus habilidades más destacadas. A veces uno no reconoce sus propias habilidades porque tú lo ves como algo normal, pero otra perspectiva, ya mirándolo de afuera, puede destacar esas habilidades que de repente tú no has reconocido pero que son habilidades que pueden ayudarte a iniciar un proyecto. Por último, me voy a poner en el caso extremo, que me digas Jesús, no tengo habilidades. Ok, en este caso va a tocar aprender alguna habilidad y para eso vamos a regresar nuevamente a la lista de habilidades y a partir ya de tus gustos vas a tener que elegir cuáles son las habilidades que vas a tener que aprender o que te gustaría aprender para que luego puedas compartirlas con las demás personas. Ahora, estas no son las únicas habilidades, existe un número gigante de habilidades que tú podrías buscar en internet justamente y a partir de ahí escoger cuál es la que mejor se te acomode y cuál es la que te va a dar más gusto aprender. Ahora, esta es la estrategia que yo te propongo para que puedas iniciar tu proyecto y como te comentaba en el peor de los casos, lo único que va a pasar es que el proyecto no resulte y que puedas comenzar de nuevo hasta que puedas darle al clavo. La estrategia es la siguiente, si tú ya has definido tu habilidad, conéctate a una red social, en este caso te estoy colocando YouTube porque estás viendo este video en YouTube pero puede ser cualquier otra red social, ya vimos la lista de redes sociales que tenemos a nuestra disposición y a partir de ahí compartir esa habilidad con todas las personas, que estoy seguro que vas a ayudar a más de una persona con la habilidad que hayas escogido. Perfecto, y lo que va a pasar y lo que yo te propongo que busques como objetivo es ofrecer tu primer servicio a partir de generar contenido a través de esta red social. No te estoy diciendo que de la noche a la mañana vas a tener ingresos por AdSense, ingresos por productos, ingresos por productos digitales, miles de ingresos, no, porque sería mentirte. Lo que sí te puedo decir es que si tú tienes consistencia y paciencia con respecto a esta estrategia, lo primero que podrías conseguir para que generes ingresos adicionales son servicios que tú puedas ofrecer a partir de la habilidad que tú hayas escogido. Entonces hablemos del paso a paso, lo que yo te recomendaría es que primero definas tu habilidad si es que aún no lo has hecho y una vez que hayas definido esta habilidad, lo que tienes que hacer es buscar a los mejores creadores de contenido justamente en la habilidad que tú has escogido. Esto te va a ayudar como referencia para que puedas ver de qué temas hablan, cómo lo hacen, cuál es la estrategia que utilizan, cómo se dirigen a su audiencia. Eso te va a dar bastantes ideas claras para que tú tengas un poco el camino más libre y no tengas que estar perdiendo tiempo en averiguar cómo hacer todas estas cosas. Lo que yo haría sería crear a partir de eso, a partir ya de tener esta referencia, crear 10 a 15 vídeos largos o cortos. También me inclinaría bastante por los vídeos cortos que ahora ya son tendencia, estamos hablando de los Shorts, TikToks, Reels, que te permiten llegar a una mayor audiencia de forma más rápida y que eso te va a ayudar justamente para fines de esta estrategia. Una vez que ya hayas creado estos vídeos, puedes compartirlo y difundirlo con la idea de llegar al primer objetivo que va a ser que ofrezcas este servicio de forma gratuita. Esto te va a permitir ayudar a alguien con esta habilidad y vas a poder cerrar en un periodo muy corto todo el circuito hasta poder dar el servicio. Eso te va a ayudar porque luego, a partir de aquí, entra el tema de la consistencia. Porque el camino no va a ser corto, el camino va a ser un camino largo, que no es una carrera donde gana el más rápido, sino es el que mayor consistencia tiene. Ahora, simplemente para aterrizar toda esta idea, voy a ponerte un ejemplo que es mi ejemplo. Porque ya te puedo hablar con base, te puedo hablar con resultado. Yo ya pasé por este camino y te puedo dar fe que tarde o temprano sí puedes llegar a obtener ingresos adicionales con este sistema. Entonces, aquí hice yo, justamente para explicarte cómo fue mi proceso súper rápido. Elegí las habilidades más destacadas según lo que yo entendía y también lo que entendía mi entorno, porque también hice las consultas, y llegué a la conclusión de que tenía habilidades para lo que es la orientación, la tutoría y tenía conocimientos financieros y de contabilidad por la carrera que yo estudié. Entonces, esas son las habilidades con las que yo ya contaba, por eso lo he coloreado de rojo. Y las habilidades que ven de color naranja son las habilidades que yo sabía que tenía que desarrollar si es que iba a comenzar a generar contenido, pero que en su momento, al inicio, no tenía ni idea de cómo iba a hacerlo. Y mi propio canal no me va a dejar mentir. Si tú ves mis primeros videos, te vas a dar cuenta que el nivel de edición, el nivel de producción, el nivel de audio, el nivel de video o el nivel de marketing es mucho más bajo que el que puedo brindarte ahora y que sé que puedo mejorar, pero haciendo un comparativo, de hecho, que sí veo una diferencia. Entonces, regreso a los pilares. Todo se basa en consistencia y paciencia para que puedas ver resultados. Entonces, al día de hoy, con este sistema, que por eso te lo estoy compartiendo, porque no lo veo imposible, por eso me gustaría que la mayoría de personas al menos intenten hacerlo, me ha permitido tener oportunidades como brindar mayores servicios a los que ya he venido ofreciendo de manera interna, se podría decir, antes de crear redes sociales. También me ha permitido ofrecer productos digitales como las plantillas que a mí siempre me gustan diseñar y que las uso personalmente, compartirlas y que también a través de ellas pueda tener una fuente adicional de ingresos. Y finalmente, AdSense, que ya con el tiempo también se habilitó esta fuente de ingresos. Porque este tipo de ingresos, sí tengo que decirte que no es a corto plazo, es a mediano o largo plazo, pero si tú te enfocas y tienes el camino claro, poco a poco se van a ir habilitando estas fuentes de ingresos. Y estoy seguro que con la paciencia y la consistencia que te mencionaba, la idea es que estas fuentes de ingresos también sigan aumentando. Ojo, y no te estoy hablando de ingresos extraordinarios, al menos hasta el momento. No te voy a engañar, no te voy a decir que gano miles de dólares con esta figura, pero ya me permite tener ingresos adicionales a partir de usar de manera efectiva mi tiempo. Aparte del ingreso fijo que ya tengo por mi empleo, tengo la oportunidad de tener estos ingresos adicionales. Ahora, justamente en base a consistencia y paciencia, la idea es que esto vaya creciendo, como les comentaba, y que en algún punto, ya sea menor o mayor escala, llegue a este punto. Pero para llegar a este punto hay que empezar, y eso es lo más importante. Empezar. Si no empiezas, no vas a llegar. Es más, no sé si te sirva como motivante, pero yo también he decidido aprender nuevas habilidades. Mi idea es especializarme en educación, aprender el concepto de creación y curación de contenido, para ayudar a más personas también que estén creando contenido, planificación de proyectos que va de la mano justamente con algún tipo de proyecto relacionado a la creación de contenido, y cerrar el tema del inglés, que es algo que también lo tengo a medias, pero que es muy importante para poder tener alcance de información que no está en idioma español, y que es importante tener para poder contar con información actualizada. Entonces, vamos a estar en el mismo camino si te animas a hacerlo a partir de ahora, porque vamos a ir juntos. Todos vamos a ir aprendiendo nuevas habilidades con el objetivo de compartirlo, con las personas que lo puedan necesitar, y a partir de ahí, llegar a nuestro primer servicio. Te recuerdo la estrategia, arma 10 a 15 videos largos o cortos, a partir ya de haber visto referencias, del mejor creador de contenidos que consideres tú, que comparte la habilidad que tú hayas escogido, y a partir de ahí, obtener nuestro primer servicio. Y también te quiero dar la tranquilidad, si es que decides empezar, que no vas a estar solo. Vas a tener mi apoyo, tal vez no de manera directa, o tal vez sí, porque vas a ver que, en mi caso, voy a seguir generando contenido siguiendo con este camino, y vas a poder ver que muchos creadores de contenido también van a empezar, o van a seguir con este camino. Así que no te preocupes, porque solo o sola no vas a estar. Así que recuerda, todo proyecto que vale la pena, para llegar aquí, tienes que empezar aquí. Porque el camino que realmente vale la pena, no va a ser un camino fácil. Y estoy seguro que todos vamos a coincidir en eso. Igual, me escriben abajo en los comentarios qué piensan al respecto. Ahora, independientemente si tú vas a decir tomar este camino o no, y de todas maneras quieres aumentar tus ingresos, tienes que ver este video donde vamos a ver un sistema que nos va a permitir justamente aumentar nuestros ingresos de forma segura y progresiva, y que estoy seguro que te va a hacer mucho sentido, y lo más importante es que lo vas a poder aplicar a partir de ahora. Así que, ¡te veo ahí! ¡Gracias!